La atracción musical de Yuclán 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 Y recordarte, porque muy nervioso me pongo, te quiero como un fantasma, el fantasma del amor. Joven, seco, y mayor, familia Zabaleta. Esta noche siento frío, esta noche me hace temerar, estos son de oídos muy extraños, y mi nombre creo escuchar. Y de pronto veo tu silueta, yo no te siento ni ilusiones, te has quedado como un fantasma, el fantasma del amor. Yo no quiero ni recordarte, porque muy nervioso me pongo, te has quedado como un fantasma, el fantasma del amor. La Atracción Musical de Lula. Me persigue por todas partes, mejor dime que es lo que quieres, te has quedado como un fantasma, el fantasma del amor. Yo no quiero ni recordarte, porque muy nervioso me pongo, te has quedado como un fantasma, el fantasma del amor. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo, y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días, y recuerda que estamos cumbiando el mundo.